¿Qué dijimos sobre ir a jugar en el patio? Ya voy. Cielo, ponte el abrigo a este helado afuera. Creo que vi el abrigo acá en la entrada. Genial, bonitas botas, bufanda y... A jugar afuera. Es lo mismo, nieve es nieve, maldición. Yo soy de México y acá solo una vez nevó y creo que neva una vez cada como 200 años. Ya voy. Genial, ahora me puedo aburrir y congelar. Pero no te importa, o sea aire, nunca tienes frío. Veamos qué podemos hacer con esto. Basta aire, no quiero jugar. ¡Vamos, atrapémoslo! ¡Vamos, atrapémoslo! ¡Vamos, tontos! ¡Ataquen! ¡Te tengo! Encontré la forma de divertirme ¿Qué haré pagar por esto? ¡Toma esto! ¡Bien! Sé que lo debemos ¡Vamos! Jugaremos cinco minutos y volveremos ¡Mamá nunca los hará! ¡Ayuda, Liden! ¡No va a poder! ¡Al menos podrías ayudarme, Aiden! ¡Vamos, tontos! ¡Ataquen! ¡Aiden! ¡Eres el mejor! Vamos, estoy presionando el R2 O voy a dejar apretado ¡Ah, ok! Dejar apretado L1 L1 ¡Vamos, rápido! ¡Escóndete! ¡Vas a quedar tapada! ¡Au! ¡Au! ¡Auch! ¡Qué buen lanzamiento! ¡Y sin ver! ¡Basta! ¡Basta! No la estará ayudando Aiden ¡Vamos, tírala! ¡Vamos, tírala! Tiene una puntería De miedo ¡Au! 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 ¡Ah! ¡Me dio! ¡Me rindo, me rindo! ¡Sí! ¡Me rindo! ¡Au! ¡Vamos, tontos! ¡Ataquen! ¡Estás muerta, niña! ¡Te tengo! ¡No! ¡No! ¡Déjame ir! ¡No! ¡No! ¡Sal! Y aquí es donde Aiden Entra en automático ¡Bien! ¡Lo suelto! Entra en la casa Ok Debe haberlo estrangulado Al maldito mocoso ¿Qué estabas haciendo en la calle? ¿Sabes que no puedes salir del patio? Vi jugar a los otros niños Yo solo quería divertirme ¿Qué le hiciste a ese chico? ¡Philip! Yo no hice nada Aiden lo hizo Trató de defenderme Pensó Estoy harto ya De tus historias ¡Yo di esta vez Y te voy a castigar! ¡Philip, no! Vuelve a amenazarla ¡Ve a tu cuarto! ¡Ahora! Y es que tienes razón Ella no tiene la culpa Casi, casi Podías Escuchar O leer el subtítulo Que le decía Todo será mejor por la mañana Y ella que dijera ¿Lo prometes? Tengo miedo de los monstruos Mami Van a atraparme Cielo, los monstruos no existen Dejaré la luz y la puerta abiertas ¿Sí? Trata de dormir, cielo ¡Vete, te odio! Es tu culpa que mis padres me odien ¿Escuchaste? ¡Vete! No te enfades tanto con ella, Phil Es solo una niña Niña Viste de lo que es capaz Susan no es ninguna niña Es... Susan es un monstruo No te atrevas a hablar así de ella Las cosas que pasan cerca de ella No son normales Cada vez son más fuertes Por Dios, Susan ¿Qué puede evitar que nos ataque? No seas ridículo Susan, esa cosa es como un animal incontrolable No sabemos de qué es capaz Hay un demonio viviendo con nosotros aquí en la casa Susan, esto va a terminar Y ahora mismo Antes de acabar locos o muertos Aceptamos cuidar una niña, Susan Pero esto no Ah, qué caray Esto no Y Aiden le va a contar el chisme No te quieren Bu, 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 bu Vamos a hacer sembrar la casa Vean las tuberías Wow No hay mucho que hacer Me cambio de lado Me gusta Ese perfil Le da la luz De la ventana ¿Qué carajos es eso? No hay por qué asustarse Aiden Vamos a dormir Y no pasará nada No manches Juegan con mis sentimientos Se ve muy adorable Así Me hacen que me preocupe por ella Por los posibles monstruos Que vienen Ah, carajo ¿Qué fue eso? ¿Jody? 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 ¿Estás bien? Oh, mi Dios ¿Qué pasó, cariño? 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 Gracias.